Tiene la palabra el diputado Daniel Scioli. Muchas gracias, Presidente. El presente proyecto que fue consensuado entre la Comisión de Deporte y la de Salud y Acción Social, tiene por objeto la prevención y protección de quienes hagan deporte en forma recreativa. Diputados, podemos hacer silencio. Diputados, silencio. En los últimos años ha aumentado la gente que practica deporte a buena hora y es necesario generar un marco de obligatoriedad de certificado de aptitud física que será otorgado por hospitales públicos y también a partir de una modificación que le ha hecho en un artículo la Comisión de Salud que luego va a exponer la diputada Fernanda Raberta, que la hemos consensuado, va a tener la plena cobertura de todo lo que hace a los distintos sectores de la salud pública y privada para poder otorgar en forma gratuita este certificado. Hay 40 a 45 mil muertes por año, súbitas, que se podrían evitar. Hay casos muy conocidos como el de un jugador famoso, Juan Gilberto Funes de River, que murió en la cancha en el año 1992. El último caso, también muy conocido, que nos conmovió el de Mateo Uribudro, de sólo 17 años, un rugby que sufrió una arritmia durante la gira del SIC en Sudáfrica y luego, desgraciadamente, falleció. También tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió en el año 1947, cuando se fundaron los Juegos Evita. El entonces Ministro de Salud, Ramón Carrillo, Ramón Carrillo promovió los chequeos médicos obligatorios a todos los chicos, miles y miles de jóvenes que participaban de todo el país. Y el mayor logro de aquellos juegos fue precisamente detectar enfermedades a tiempo. Más allá de la práctica deportiva y la experiencia de estos chicos en los Juegos Evita, lo más importante fue precisamente lo que se logró en materia preventiva de la salud. Hoy en día se va generando cada vez más conciencia del vínculo del deporte y la salud, el deporte y la educación. Está comprobado que cuanto más deporte se hace, son los mejores rendimientos en distintos establecimientos educativos y fundamentalmente en la lucha contra la obesidad o la diabetes o para prevenir enfermedades cardiovasculares, se promueve el deporte. Pero es necesario previamente hacer estos chequeos para prevenir cualquier tipo de desenlace fatal. Por esa razón convocamos a los señores y señores diputados que acompañen esta iniciativa, un proyecto original del diputado Héctor Valdás y la diputada Bianchi que ha tenido el pleno consenso de nuestra comisión. Muchas gracias. Gracias señor diputado.